Noviembre 22 Traer el arca de vuelta a casa Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío iba delante del arca según Samuel 6.4 Lectura adicional recomendada Juan 4.1.42 David decidió sacar el arca de la casa de Abinadab y llevarla a otro lugar quería que el arca se guardara en el centro del territorio el lugar de la ubicación remota donde la habían dejado los israelitas cuando se obligó a los filisteos a devolverla Cuando el arca estaba en un rincón lejano difícilmente podía recibir el honor que merecía y el pueblo contaba con una excusa para no acudir a la solemne fiesta de adoración a Dios David trajo el arca de vuelta a Israel para que estuviera en un lugar de fácil acceso al que el pueblo pudiera acudir sin dificultades y todo el mundo pudiera prestarse a cumplir con su deber Tal como vemos con triste frecuencia se busca toda clase de excusas para alejarse de Dios Cuando las cosas no son fáciles pensamos que podemos lavarnos las manos al efecto Dijimos que nos gustaría hacer algo pero que no tenemos oportunidad para ello David lo sabía y quería eliminar todos los obstáculos para la adoración de tal forma que quienes ya eran demasiado negligentes no pudieran decir que el arca de Dios estaba en algún lugar de imposible acceso Podemos advertir esa misma clase de pereza en nosotros junto con la falta de inclinación a adorar a Dios cuando no existen medios de adoración inmediatos Si nos amparamos en esas excusas jamás nos beneficieremos de la adoración tal como podríamos ¿Por qué elige una iglesia en los horarios más apropiados? Un sitio adecuado para reunirse y una campaña hay que tener con todas esas cuestiones cuidadosamente organizadas es porque los seres humanos prácticamente carecemos de deseo alguno de entregarnos a Dios a menos que nos atraiga en primera instancia Por un lado adictamos los débiles que somos cuando debiéramos tener la motivación para honrar a Dios Por otro lado Utilicemos todos los medios a nuestro alcance para vencer la frialdad y la pereza a las que somos propensos para que podamos adorar a Dios allá donde estén Meditación Se nos da muy bien encontrar excusas para evitar el cumplimiento de nuestros deberes cristianos ¿Cuántas excusas planteamos cuando evangelizar o asistir a una reunión de oración se trata? David eliminó los obstáculos para el pueblo de tal manera que quedaran sin excusa para evitar sus obligaciones Debiéramos ser dirigentes en eliminar los obstáculos de nuestras vidas de tal manera que no podamos aducirlos como excusas para la desobediencia Noviembre 22 ¿Cómo podrías no tener todo lo que necesitas cuando tu Salvador te ha prometido no negarte ninguna cosa buena? Necesidad Es una palabra muy interesante Es una de las palabras más utilizadas en la cultura humana y una de las palabras más mal usadas La utilizamos para referirnos a una categoría vasta y creciente que incluye todas las cosas que consideramos indispensables para vivir La mayoría pensamos que tenemos necesidades y nos preocupa que esas necesidades no sean satisfechas Y todos tenemos esos momentos en los que nos preguntamos si Dios realmente conoce nuestras necesidades y si está realmente comprometido con proveernos para sus vidas Es tentado observar la vida de los demás y concluir que sus necesidades han sido satisfechas lo que nos lleva a preguntarnos por qué las nuestras no Sí, necesidad es una palabra interesante y problemática El problema es que si necesidad significa lo esencial para la vida La mayoría de las cosas que ponemos en nuestra categoría de necesidades realmente no son necesidades Son deseos que se han convertido en importantes para nosotros y que han llegado al punto en que no podemos conseguir vivir la felicidad sin tenerlos En este punto ellos capturan nuestros pensamientos dirigen nuestros anhelos moldean nuestra forma de pensar sobre la vida y finalmente definen la forma en la que pensamos sobre Dios Aquí hay tres cosas que suceden cuando llamas a algo necesidad 1. Si estás convencido de que algo es una necesidad te sientes digno de eso Esto significa que estás seguro de que es tu derecho tener esa cosa en tu vida 2. Si estás convencido de que algo es una necesidad crees que es tu derecho el demandarlo No te sientes incómodo al pedirlo una y otra vez 3. Si estás convencido de que algo es una necesidad juzgas al amor de Dios dependiendo de su voluntad para darte Este es el camino escabroso al que te lleva este concepto de necesidad Si estás convencido de que algo es una necesidad y Dios no te lo da comienza a cuestionar su bondad Lo que resulta fatal respecto a cuestionar la bondad de Dios es que no acostumbras buscar ayuda en alguien en quien no confías Las mal llamadas necesidades pueden ser devastadoras para tu comunión con Dios Estoy convencido de que muchas personas luchan con dudas acerca de la bondad de Dios por esta misma razón No puedes creer que Dios fracase en proporcionarles aquella cosa sin la cual piensan que no pueden vivir Dios no ha prometido cumplir todos tus deseos Se ha comprometido con desafiar cada una de tus necesidades Por esta razón es muy desafiante saber que tienes un Padre Celestial que conoce exactamente lo que necesitas y está activamente proveyendo para eso Para profundizar y ser aditado Salmo 8, 4 al 11 y Mateo 6, 25 al 32 y el 2